Vamos a seguir en la misma línea con el presidente Luis Abinader, porque definitivamente hay que decirlo en noticias. Mira, yo me quiero referir, Sergio, y es, recientemente, hace unos días, el presidente de la República, mientras se trasladaba a una de esas visitas, esa salida que ha estado haciendo, pues sufrió una situación un poquito difícil, y fue, sí, la ponchadura de dos neumáticos al vehículo que lo transportaba. Mucha gente cuestionó con respecto a la seguridad y al cuidado de esa situación, y mucha gente decía que había que hacer la investigación y tener más cuidado con ese asunto. Otra vez, se da una situación no parecida, pero sí que hay que prestarle la debida atención, y es en el día de ayer, cuando el presidente salía precisamente de Barahona, estaba en una actividad, un evento, pues mucha gente se avalanchó, se avalanchó sobre la yipeta, sobre el vehículo que transportaba el señor presidente. Bueno, seguidores del PRM, seguidores de él, pues pidiéndole trabajo, otro con la intención de entregarle documentos. El asunto que en definitiva, eso es un riesgo, es un peligro, que yo entiendo que la seguridad del presidente debe estar más pendiente. Bueno, se decía como que la avanzada se fue un poquito más adelante, después cuando vio la situación tuvo que devolverse, una situación que yo entiendo que a un presidente de la república, o de un país cualquiera, eso no debe suceder. Así que yo entiendo que la seguridad del presidente debe tener mucho más cuidado para evitar una situación que podría tornársele inmanejable. Así que, ahí está la situación, en ese sentido entiendo que hay que tener mucho más cuidado con la seguridad del presidente, con la seguridad del número uno que es Luis Abinader. Así mismo es, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que ahí ellos están permitiendo mucho populismo, o sea, vamos a dividir las cosas. Una cosa es el populismo, la accesibilidad del presidente al pueblo, y otra cosa es la seguridad del presidente. No, 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 no. Fácil de llegar, no, 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 no. No se puede confundir. Independientemente de todas esas características y todas esas, tal vez, sensibilidades que pueda tener el presidente de la república, nada de eso justifica que se pudiera poner en riesgo la vida y la seguridad del presidente. Totalmente de acuerdo, yo creo que debemos de obligatoriamente dar un reinventar de nuevo o esa gente que está en la seguridad que se pongan en eso eso es a un presidente no es a un candidato, ni a Luis Abinader el empresario es al presidente de la república donde se debe no solamente a un personal que él tenga como empresario se debe a una empresa grande que se llama República Dominicana que honestamente han dado debilidad y flaqueza en la seguridad del presidente ya en múltiples ocasiones no sería bueno que se den otra vez esas cosas en otro orden Víctor queremos decirle que el clima dominicano estará un poco como dicen por ahí el clima estará dominado por altas temperaturas y aguaceros en la tarde y en la noche y eso el fin de semana y parte de la tercera semana en la ciudad capital se vio se vio eso donde hubo aguacero de más de una hora o dos horas y eso por lo tanto nosotros para esta zona queremos informarle para que así tengamos un poquito más de cuidado en cuanto a usted sabe que somos una zona muy vulnerable y que tenemos que tomar en cuenta esa situación así lo dice la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED que la cual pronostica aguaceros dispersos y con posible estrolada especialmente entre los pobladores de las regiones suroeste sureste, cordillera central y la zona fronteriza por la incidencia de una vaguada así las temperaturas alcanzaban alcanzaban unos 34 grados celsius y pero está acompañada también con entronadas y relámpago y agua por pipa así que vamos a ver si nos ponemos en alerta y sin miedo pero con cuidado el pasado lunes Sergio nosotros nos referíamos con respecto a la visita que hiciera el senador de la provincia Duarte Franklin Romero acompañado del encargado o director de Proindustria aquí a lo que fue en un momento el parque lo que fue en su momento el parque industrial y o zona franca de aquí de San Francisco de Macorís y que ahí está el espacio solamente en algún momento llegaron a ver un par de naves que estuvieron funcionando ahí aquí en San Francisco de Macorís en la zona franca entonces nos referíamos el pasado lunes a que una vez más llovían las denuncias de la inseguridad ciudadana y la ola de robo en las repúblicas dominicanas completa es producto verdad del desempleo que ha ido en aumento ante esta situación de pandemia que vive el mundo y que nosotros hemos sido impactados de manera directa entonces traigo a colación de nuevo ese tema porque el senador prometió que en tiempos récord se iban a hacer los aprestos para lograr reaperturar o que realmente funcione esta parte de la zona franca el parque industrial aquí de San Francisco de Macorís y ojalá y que el senador pues le preste la debida atención a esta a esta acción porque realmente es una es una labor muy loable y que permitiría de lograr reabrir esta esta fuente de trabajo aquí en San Francisco de Macorís pues ayudaría muchísimo a que ciertamente pudiera melmar la ola de inseguridad y atraco que está viviendo el país y sobre todo San Francisco de Macorís por la falta de empleo que hay en el país y aquí en San Francisco de Macorís pues no se escapa ante esa situación ojalá que el senador de la provincia de Duarte continúe los aprestos y haciendo las acciones para lograr que en tiempos récord se pueda reaperturar que lleguen inversionistas aquí a San Francisco de Macorís y que se puedan establecer aquí en el parque industrial de San Francisco de Macorís y ver hecho en realidad ese sueño de que tengamos nosotros fuentes de trabajo para los jóvenes de nuestra provincia Duarte como dicen en la misa así que así se así es vamos entonces a pasar por favor Mr. Edward y a Melvin a ver los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy así que por favor a Melvin acércanos